muchachos muchachas les tengo la evolución del avellanador miren ese tope ese tope lo que va a hacer es regular la profundidad del avellanado cuando yo regulo la profundidad del avellanado logro que la cabeza del tornillo quede exactamente a punto 45 milímetros adentro del tablero aglomerado con qué fin tengo un tapa tornillo que también es la evolución de los tapa tornillos es número 8 normalmente se consiguen número 10 12 y 15 este número 8 es del mismo tamaño de la cabeza del tornillo por lo tanto va a quedar a ras del tablero vea ni se ve y si pasa la mano tampoco se siente porque está a ras de la melamina del tablero vean ahí ven punto 45 de espesor tiene ese tapa tornillo de ahí la importancia del tope y de que el tapa tornillo sea exactamente de 8 milímetros